Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Aquí hay una función h que primero es una función a trozos. Punto. Por el lado de la izquierda del menos 2, cumple con la condición de g de x, que es este rompecabezas. Y por el lado de la derecha del 4, cumple con esa condición que está allí, que a esto, panitas, le tienen que hacer todo el análisis completo. Todo el análisis completo. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer en este caso? Ahorita voy con este rompecabezas. ¿Ok? Atención, por favor. Voy a dejar h aquí un momentico. Voy a dejar este un poquito más arriba. Denme un segundo. Este un pelo más arriba, porque quiero mostrarles algo. Piensa un momentico en tu eje x. Tu eje x está organizado, está, por así decirlo, pautado, definido por tu función a trozos siempre. O sea, desde menos 2, o sea, del menos 2 para allá, lo vas a hacer. Y del 4 en adelante, también ya está definido. Entonces, tú sabes que de aquí para la izquierda, tu función es g de x. ¿De acuerdo? Y tú sabes que de aquí para la derecha, tu función al final es el número 4. Conclusión, el número 4. Tu función al final es esta expresión que está aquí arriba, sorry. A partir del número 4, es esta función que está aquí. ¿Qué te recomiendo yo a ti? Ignora todo esto, de pana. Ignora todo esto por ahora y agarra y le haces el análisis a esto completico. Ya lo vimos previamente. Le haces sus asíntotas, sus máximos mínimos, sus intervalos de crecimiento, de decrecimiento, su concavidad, sus puntos de inflexión. Le haces todo el análisis completo y si quieres hasta la graficas. La gráfica de eso, ponte, o sea, lo vas a tener a un ladito. Ven acá un momentico. Tú vas a sacar la gráfica de esa función. Te voy a poner aquí un ejemplo. Estoy inventando. ¿Ok? Estoy inventando. Suponte que la gráfica de eso es una cosa así. Un ejemplo. Suponte, no sé, hay puntos, para ver, esto no tiene asíntotas, no, esto no tiene asíntotas verticales. Esta, ah, tiene asíntota horizontal en cero. No tiene asíntotas verticales porque no hay ningún número que salga de su dominio, entre comillas. Piénsala como una función completa, ¿ok? Para hacer el análisis la vas a pensar como una función completa. Ignora el ejercicio. Trabaja esto completito. Esto no tiene asíntotas verticales. Asíntotas horizontales serían cero por la izquierda y por la derecha. No hay asíntotas oblicua. Vas a buscar el crecimiento y decrecimiento. Ponte tú que te hubiese dado algo así. Ejemplo. Para x igual a cero, da uno. Entonces lo voy a poner aquí. Suponte que es algo así. No sé. Es un ejemplo. Por favor, quiero que lo tengas en cuenta. Yo no estoy diciendo que esta es la gráfica de la función. De pana no la he hecho. Ponte que es una cosa así. Un ejemplo. Y resulta que el 4 va de aquí en adelante. Tú grafica esto completo. Y cuando vayas a querer graficar tu función h de x, tú lo que vas a hacer es literal. A esta gráfica te vas a olvidar de todo lo que pasa antes del número 4. Y eso, como me dice aquí, que es valores mayores o iguales que el 4. Entonces, a partir de allí, cierras. Y ese pedazo es el que te vas a llevar para la gráfica de h de x. Y eso tiende hasta infinito. Para x igual a infinito, tiende a cero. Entonces, quiero que tú lo hagas. Hagas el análisis completo de esta función, como tú sabes hacerlo. Vas a hacer toda la gráfica completa y te vas a percatar que del 4 en adelante te vas a quedar con eso. ¿Ok? Que es lo que pasa del 4 hacia la derecha. Entonces, voy a hacer el análisis de qué es lo que pasa del lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo sabemos que g de x y g de x cumple con estas condiciones. Entonces, yo me voy a venir para acá. Me voy a quedar con esto. Y voy a hacer mi plano cartesiano aquí. ¿Ok? Mi plano cartesiano aquí normalito. En donde acá voy a trazar, por así decirlo, mi eje y, mi eje x. Y yo sé que eso es hasta el menos 2. Observa, por favor. Esto aquí sería hasta el menos 2. Es decir, que esto es como una pared. Yo no puedo graficar nada para el lado derecho del menos 2. Voy a cambiarle el color. ¿Por qué? Porque es una asíntota. ¿De acuerdo? Esto no podemos saber qué es lo que pasa. Vamos a armar el rompecabezas. Límite cuando x tiende a menos infinito de tu función. Cuando x tiende a menos infinito de tu función, tiende a 2. Entonces, lógicamente, hay una asíntota horizontal. Si esto es 2, tú vas a trazar para allá tu bella y preciosa asíntota horizontal. Entonces, ¿por qué es importante la asíntota saber si vas por la parte de arriba o por la parte de abajo? Porque tú no sabes si la gráfica va a ser así o si la gráfica va a venir por acá. No sabes todavía, pero sabes que es una asíntota. Después, ¿qué dice? Tiene asíntota vertical en x igual a menos 2. Bueno, no me digas. Claro que esto que está aquí sí es obvio. ¿Por qué? Porque menos 2 no está definida. Si tú te vienes para acá también a trabajar la función, entonces la función en menos 2 no está definida. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Ok? Como tiene asíntota vertical en menos 2, tiende a infinito. Después, te va diciendo un poco de cosas raras. Atención, te dice un poco de cosas raras. Mira, desde menos infinito hasta el menos 4, observa este que está aquí. Ahorita voy para los demás. Escucha. Desde menos infinito hasta el menos 4, la primera derivada es mayor que 0. ¿Esto qué significa? Esto que está aquí, significa que en ese intervalo, como la primera derivada es mayor que 0, en ese intervalo es creciente. Es creciente. ¿Ok? Entonces, si te ubicas en el menos 4, suponte que el menos 4 es esto, al ser una función creciente desde menos infinito hasta el menos 4, tú tienes una asíntota también en 2, tú sabes, tú no puedes hacer, tú no puedes poner la gráfica por aquí abajo, porque eso es decreciente. ¿Me explico? O sea, hasta el menos 4, hasta el menos 4, la función es creciente. Entonces, tienes que estar por aquí arriba, porque ahí es una asíntota horizontal y la función es creciente. Mira que lo vas a dar hasta ahí un momentico, y esto es como una flecha diciendo que es para arriba, es creciente. Ahí ya la dejamos quieta, eso es la primera parte. Ok, ya esto está listo. chun, 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 chun. Esto es creciente en este pedazo. Listo. La segunda, escucha, la segunda derivada, escucha eso, la segunda derivada es menor que cero en este intervalo de menos 4 hasta menos 2. O sea, entre el menos 4 y el menos 2, es decir, en este pedazo, la segunda derivada es menor que cero. ¿Qué significa eso? Que es cóncava hacia abajo. Oye, 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 es cóncavo hacia abajo. Pues aquí esto es cóncavo hacia arriba, papi, esto, aquí este lado, la segunda derivada es mayor que cero, es cóncavo hacia arriba. O sea, de este lado, cóncavo hacia abajo. Ok, mira cómo vamos a empezar a engranar las cosas. Ven acá. Ok, tú dices, bueno, pero aquí hay un límite. Ya este lo vimos, ¿no? Límite cuando x tiende a menos infinito es 2, este lo puedo tachar. Pero este, límite cuando x tiende a menos 4 de la función, tiende a 4. Tú dices, hey, tigre, espera, espera, espera un momentico. El 4, si esto es un 2, el 4 estaría como por aquí, tratando de hacerlo lo más a escala posible. ¿Verdad? El 4 es este. Y mi eje y va para allá arriba, sigue subiendo. Entonces, mira, chun, 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 chun. El límite existe. Atención que aquí hay un concepto importante de segundo parcial del tema del límite. El ejercicio me está diciendo que el límite existe. El ejercicio no me está diciendo que la función es continua. Que el límite exista no significa que la función sea continua. Entonces, por la izquierda, tú puedes decir que esta cosa era creciente y se estaba acercando a ese valor. Tú podrías hacer esto relajado aquí. ¿Ok? Relajado. La asíntota horizontal hacia menos infinito del ejercicio dice que es en 2 positivo. Por eso está por la parte de arriba. Mira, es en 2 positivo. Mira que cuando x tiende a menos infinito, la función se está pegando a esa asíntota. El ejercicio dice que es creciente entre menos infinito y menos 4. Ahí cumple con esto. Y también dice que el límite existe cuando x tiende a menos 4 y debe valer 4. ¿Qué significa esto? Que por la izquierda y por la derecha debe valer 4. O sea, yo no sé cuál será el punto, por así decirlo. O sea, no sé, o sea, no significa que sea continua. No significa que sea continua. Simplemente el límite existe. Entonces, ¿qué pasa? Del lado derecho, déjame trazar mejor estos valores, esta línea como en rojito para que sepamos que lo que estoy trazando yo en rojito son como las coordenadas y lo que está en negro es la gráfica realmente. Entonces, detalla, por la derecha es 4 y el ejercicio dice que desde menos 4 hasta menos 2 es concavo hacia abajo. Y tú dices, hermano, es concavo hacia abajo y tiene asíntota vertical en menos 2. O sea, se tiene que pegar para menos infinito. O sea, esta cosa debería, debería, atención, debería hacer así. Escúchame. Debería hacer esto. Hasta ahí, espero que eso, hasta el momento te haya quedado claro. ¿Qué hice? Básicamente, la verdad fue agarrar y trazar. ¿Sabes qué? Dame un chance que yo prefiero utilizar la otra herramienta, esta que es brutal. Esta que está aquí, le cambio el tamaño a un pelo y la pongo así. Ahí está. Hasta ahí cumple con esto. Chao. Ok, tachamos aquí. Ahí está la concavidad hacia abajo, que cumple con esto. Cumple con lo que está aquí arriba, que es asíntota vertical en x igual a menos 2. Es decir que, esto se va para menos infinito, pero todavía hay unas cosas que están involucradas en el ejercicio. Valores extremos en los puntos, tan, tan, tan. Y tú, pues pucha. Ok, ven acá. Aquí hay algo, aquí hay un golazo. En este sí hay un golazo, en menos 4 menos 1, ese punto menos 4 menos 1, este que está aquí, sí te está diciendo que g evaluada en menos 4 es igual a menos 1. Esto sí te está diciendo que hay un punto clave, si esto es 1, esto por aquí sería menos 1. Y esto sí te está diciendo, panita, que hay un punto que viene para acá, sí, mira, chun, 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 donde está, que está aquí, es el menos 4, déjame mover ese menos 4 por acá mejor. Y, aquí está la función, en ese punto, es el valor de la función. Para menos 4, valores, valores extremos en el punto, mira, ahí está, este puntito está claro, por el, atención, hasta el momento es esto, por el hecho en que me habían dicho que el límite, por, en la función, cuando aquí tiende a menos 4 existía, por la izquierda, y por la derecha, vale, tienden a 4, pero después cuando me dicen esto, hermano, la función ahí no es continua. La función ahí no es continua. Es decir, que la función g evaluada en menos 4, me tiene que dar menos 1, y por eso es, este punto que está aquí, que es un punto, que ellos le llaman punto extremo, para menos 4, me da menos 1. Ok. ¿Qué pasa con los otros dos? Ahí es donde tú te dices, mira, aquí ya este está listo, hay un valor extremo también, en este y este. Y tú dices, pana, pero al ser un valor extremo, mira que está pasando, es algo así. Un valor extremo, es un valor que hace que la primera derivada se haga 0. Es que ahí la función es un punto, suelto, es un punto suelto, y por lo tanto la primera derivada, o sea, si yo agarro g prima evaluada en menos 4, me da 0. g prima evaluada en menos 3, me da 0. y g prima evaluada en menos 2, me da 0. ¿Por qué? Porque evaluada en el punto, menos 3 en x, menos 2 en x, y menos 4 en x, que ya lo taché, tienen que ser puntos extremos. Por lo tanto, es como si te dijera la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0. cuando yo te diga a ti, la función g de x evaluada en el número, menos 4, me da ese número, menos 1, estoy diciendo que la función en ese punto, es una constante, y ya vale eso el valor, toma ese valor, y por lo tanto es un extremo. ¿Qué significa? Que la función tiene saltos, entonces, así como lo hicimos allí para el menos 4, también tiene saltos para el menos 3, y para el menos 2. Entonces, en ese caso, voy a mover de aquí un momentico, el menos 4 para acá, voy a ponerlo aquí, en el menos 3, que es este punto, plin, mira que si yo trabajo aquí el menos 3, y me dice que para menos 3, me tiene que dar 1, aquí es donde uno hace explosión mental, y dice, pana, pero ¿cómo es posible que para menos 3, me dé 1? O sea, la función aquí está definida, o sea, tú te imaginas que yo hubiese hecho como que, y después me dice que para menos 2, me da 1, y después para menos 2, como me da 1, es este punto que está aquí también, entonces, tengo esos 3 puntos ahí locos, sueltos, que son los 3 que están aquí, en mi información del ejercicio, pero entonces tú dices, ya va, espérate un momentico, si tú hubieses borrado esto, para menos 2 es asíntota, no tiene sentido este valor ahí solo, entonces al ser asíntota, literal, este punto está así, pero ¿qué hacemos con este menos 3? Yo sé, bueno, chamo, tú te imaginas que para ese menos 3, para que pueda ser esto, la función debería ser algo así, pero esto es en el caso de que fuese, el menos 3 es un punto de inflexión, el menos 3 fuese un punto de inflexión, no podríamos hacer nada con eso, o sea, en el ejercicio no me dice que menos 3 es un punto de inflexión, me dice que es un extremo, ahora, entonces, es un mínimo, ¿será que es un mínimo? para ver, entonces si es un mínimo, será entonces que tú puedes hacer así, mira, será entonces que tú puedes lanzarte, y que bueno, si es un mínimo, entonces, aquí la función baja, aquí la función sube, y aquí vuelve a baja, así será, no, pero eso, es que no me dicen más nada en el ejercicio, o sea, no hay más información, porque no hay más información, es que se puede concluir esto con lo del punto extremo, que para el menos 3, le pasa lo mismo, que con el menos 4, la función entonces, en ese punto, no es continua, ¿de acuerdo? entonces, como no nos están diciendo más nada, sacarlo de allí, hacer que esté aquí, y sueltecito, es un punto extremo, ¿ok? que el ejercicio no nos haya dicho a nosotros, atención, no, que mira chamo, tú sabes que, para el menos 3 por la izquierda, y por la derecha, tiende a tanto, nunca nos dijeron nada, simplemente, así, es un bosquejo, de lo que puede llegar a pasar, porque se me provoca, ahí dice que, primero, es concavo hacia abajo, entre el menos 4 y el menos 2, eso tiene que ir bajando, siempre, no puedes cambiarle la concavidad a ningún lado, porque no va a cumplir, entonces, de todas las cosas que me decía, el ejercicio aquí, que lo voy a borrar un momentico, que lo voy a poner otra vez en limpio, lo voy a buscar, míralo aquí, ok, yo no lo había borrado, de este lado, mira que eso que acabamos de trazar, es la gráfica, que cumple con esas condiciones, cumple con esto, con todo esto, con esto, con esto, cumple con todo, y el punto, por así decirlo, que te exige, es esto, esto y esto, que son valores extremos, entonces, hay dos que te dan un indicio, los que va a pintar de rojo, este te da un indicio en el ejercicio, y este otro también, pero entonces, el menos 3, al ser un extremo, pues hace que cumpla con la misma condición, del menos 4, chao, y eso hace, que cumpla con la condición, de todo lo que está pasando, con lo que nos dice, el enunciado, con las condiciones puntuales, ahí ya tú garantizas, que cumple con todas, entonces esto, es un extremo, y por eso, exige ese análisis, un poco más allá, para que, termine de salir el ejercicio, esa es la gráfica, desde menos infinito, hasta menos 2, resulta cuando tú haces la otra gráfica, cuando tú haces la otra gráfica, es más, voy a buscar un momentico, esa misma expresión, y me van a permitir acá, que voy a buscar esa gráfica, en la calculadora de GeoGebra, mira, esta es la gráfica, que sería, esta sería la gráfica, cuando tú haces todo el análisis, mira, vas a encontrar, atención, vas a encontrar un mínimo, en menos 1, el x igual a 0, es un punto de inflexión, mira que aquí, esto es cóncavo hacia abajo, por aquí, vas a encontrar un punto de inflexión, también, que me hace que esto sea cóncavo, hacia arriba, 0 vuelve a ser, un punto de inflexión, para cambiar la concavidad, y aquí, por este lado, tienes otro punto de inflexión, para cambiar la concavidad, entonces, cuando haces el análisis completo, voy a buscar la expresión, un momentito, el análisis completo, de esa, función, que es esta, que está aquí, ok, míralo aquí, esa sería la gráfica completa, y tú dices, mira chamo, me dio de esto, pero a ti, te están diciendo, en este ejercicio, que hdx, es esa función, del 4 en adelante, por lo tanto, es como si tú te quedaras, solamente con este pedazo, lo demás, lo ignoras, literal, es como que mira, sabes qué, qué pena con la visita, pero vente tú para acá, salgo de allí, y vengo para acá, la gráfica que tenemos acá, y a esta gráfica, que después que tú le haces, todo el análisis, que ya, ya lo hemos trabajado previamente, quedaría algo así, si esto es 2 más o menos, el 4 estaría como hasta acá, tratando de que quede como medio escala, por así decirlo, tú tienes que ver es, aquí obviamente, como me decían, que era mayor o igual que 4, tú tienes que ver, cuánto es la función evaluada, en el número 4, entonces por ejemplo, si yo evalúo aquí, el número 4, mira, 4 más 1, 5 al cuadrado, sería 25, sobre quién, 4 al cuadrado, eso es 16 más 1, 17, 25 sobre 17, si sacan la cuenta, eso da 1 punto o algo, chamo, eso no llega a 2, porque para que llegue a 2, tiene que ser 34 sobre 17, entonces 25 sobre 17, está entre 1 y 2, y mira que, tratando de hacer el dibujo, lo más a escala posible, suponte por favor, que este número que está aquí, voy a bajarle el tamaño a esta recta, bueno, un poquito más chiquita, este punto que está aquí, ok, esto que está aquí, es la función, evalúo en el número 4, que es el fulano 25 sobre 17, y de ahí para allá, literal es una asíntota, hasta infinito y más allá, espero que haya quedado claro, tienes que hacer el trabajo entonces, completa de esta, y después borras lo que tienes, antes del 4 en tu gráfica, y lo trazas en la función original, porque es esto, es una función a trozos, y GDX, que son las condiciones del rompecabezas, son las que tenemos acá, muchas gracias por llegar hasta acá, ya sabes que nuestra página es totalmente gratis, para los usuarios de nuestro sistema, o de YouTube, y por eso, te queremos invitar a apoyarnos, de la siguiente forma, no te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma, recibimos fondos, interactúa con el contenido, más allá de verlo, los comentarios, los likes, y la suscripción, nos ayuda mucho, sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti, y listo, invítanos a un café, en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides, se remonto a donar, y en lo que quieres que se invierta, que puede ser, en la producción de contenido, o en becas para nuestros alumnos, puedes ingresar, escaneando este código, Muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad, con educación, porque somos más que una clase.